Con su trato despiadado, situación del desconsuelo Me llena de tristeza, me tira contra el suelo Ya no me alcanza la plata y besando es mi deseo Que suban los salarios, que suban hasta el cielo Ya todo está inventado, frisao, planchao No hay yo la forma de hacer dinero Yo he trabajado de día, forzado de noche, doblado Y no hay manera que rinde el sueldo Que el sacerdote viva del diezmo que da el gobierno Y la secretaria viva del jefe que da el gobierno